Ni el dólar, ni el real, ni el peso uruguayo es fácil conseguir para aquel turista que esté planificando vacaciones fuera de la Argentina. No, no, o sea, si uno lo puede conseguir, a lo mejor lo puede conseguir en el mercado blue, que se le llama, ¿no es cierto?, porque cuesta mucho más, pero el poder comprarlo en bancos o en casas de cambio, ya sea de acá o sea las que están en la aduana, vamos a poner en el límite, hay que llevar la autorización de la AFIP, si no, no se puede comprar en ningún lado. Claro, y bueno, esto también obviamente fomenta aún más el mercado negro, porque la gente termina también buscando por otros lados lo que no puede conseguir cuando obviamente se le denegan estos permisos. Por supuesto, porque el que tiene ya programado el viaje, si no consigue comprarlo en el mercado blanco, va a ir a comprarlo donde sea, o sea, si luego te va a pagar un poco más, pero no se va a quedar sin ir, si tiene programado ir a Brasil, a Uruguay o donde quiera ir. Claro, en el caso de Brasil, donde sabemos que hay muchas personas que deciden viajar, algunas dicen, yo voy con el peso argentino y lo cambio ya, ¿esto es factible? ¿Uno le diría que se arriesgue? Sí, hay posibilidades de hacerlo ya el cambio, pero según comentarios, dice que en algunos lugares no quieren recibir el peso argentino. Tanto sea, en algunos lugares de Brasil como en algunos lugares de Uruguay que no es fácil tampoco llevar el peso argentino y cambiar allá porque no quieren el dinero argentino. Claro, es decir que la persona debería ya, cuando va a salir a las vacaciones, tener el dinero... Y eso sería lo ideal, eso sería lo ideal. Claro. Una vez que uno realiza el permiso y se lo denegan, ¿puede volver a insistir? Se puede volver a insistir, pero es muy difícil que se cambie. Claro. O sea, si salió denegado una vez, es muy difícil que cambie la... que acepten en un segundo pedido que se lo acepten. Porque aparte, la AFIP para otorgar el permiso o la autorización de compra, ellos determinan un montón de parámetros. O sea, de acuerdo a la ganancia o a los ingresos que declara la persona que está solicitando, ellos ven si tienen mucho gasto de tarjeta de crédito o otros tipos de gastos personales que ellos tengan conocimiento. Entonces, en base a eso, determinan si corresponde o no, o si esta persona puede comprar divisas o no. Claro. Cada vez más controlados y prácticamente obligados entonces a vacacionar en el país. Ahora, por ejemplo, las tarjetas de crédito deben informar los que consumen, los que tienen consumo de más de mil pesos por mes. Los colegios privados tienen que informar a la AFIP en forma mensual quiénes son los que pagan cuotas de colegio de más de dos mil pesos por mes. Lógicamente que acá en el interior no, pero en las grandes ciudades hay. En las grandes ciudades, sí. ¿No es cierto? Después lo de la telefonía celular, las compañías de telefonía celular tienen que informar también los que pagan determinado monto de teléfono celular por mes. Entonces, eso todo ello lo van cargando en la página o en cada contribuyente. Claro. Y ahí cuando uno hace un pedido, ahí aparece todo eso. Pero imagino que estas son las consultas que más tienen en estos días, ¿no? Sí, sí. Inclusive yo estuve el jueves de la semana pasada en la AFIP y había muchísima gente que estaba toda con el problema ese, que iban porque no le autorizaban ni la compra de reales, ni la compra uruguayo, ni la compra de dólares. Era el problema más grave que había en estos momentos. O sea, habrá habido, qué sé yo, 50, 60 personas con ese problema. En el rato que estuve yo ahí. Además los giran después, durante el día u otros días. Entonces, a no arriesgarse, sí asesorarse antes de viajar.